En el Congreso del Estado se reunió el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios para la realización de juntas aclaratorias. Aquí la información. Se dio lugar a la junta aclaratoria para dar oportunidad de clarificar las licitaciones requeridas abordando los siguientes temas. Adquisición de servicio anual de limpieza, servicio en mensajería local y foránea, arrendamiento de equipos multifuncionales, servicio anual de recarga, mantenimiento de extintores y actualización de señalética, adquisición de radios portátiles de comunicación, adquisición de material para el área de mantenimiento, entre otros. La presentación de apertura técnicas y económicas se llevará a cabo por parte de adquisiciones de bienes, servicios y enajenaciones en los próximos días. Para Informativo Parlamento, Dayan Rubio. Esta mañana, en sesión solemne del Poder Legislativo, el diputado Fernando Martínez Guerrero rindió su informe de actividades legislativas. El Congreso del Estado, a nombre de su servidor, quiere agradecer a mis compañeras y compañeros diputados de todas las bancadas, de todos los colores, de todas las ideologías, su apoyo para lograr un periodo legislativo productivo, con propuestas, con debates de altura, con iniciativas novedosas e interesantes, con acuerdos legislativos y exhortos, siempre buscando el bien común, pero sobre todo el respeto de las formas de pensar. El diputado Fernando Martínez Guerrero rindió su informe de actividades correspondientes del día 1 de noviembre del 2023 al 30 de abril del 2024 como presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, institucionalidad y apertura al diálogo. El legislador manifestó los logros y avances mediante los acuerdos y consensos de las diversas fuerzas políticas e ideológicas que están representadas en el Congreso Plural y Democrático. Se celebraron 27 sesiones por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, que se desglosan en tres sesiones ordinarias, 21 sesiones extraordinarias y tres sesiones solemnes, de las cuales cabe resaltar que el Congreso del Estado cambió de sede en una de ellas, ya que se realizó sesión solemne el día 8 de abril en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. Fueron aprobadas leyes nuevas y completas, que requirieron de un trabajo arduo de análisis y estudio por parte de quien las presentó. Se examinaron y armonizaron en comisiones y se aprobaron en el Pleno previo razonamiento. Entre ellas, y por señalar solo algunas, la Ley del Sistema Integral de Cuidados, la Ley de Nutrición Adecuada y Estilos de Vida Saludable, la Ley que garantiza el derecho humano a la alimentación en el Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural, además la iniciativa del gobernador del Estado de Jalisco, para reformar el artículo 15 de la Constitución Política Estatal, en la cual se otorga un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Este presupuesto, que hoy es ley, dota a la Universidad 5%. Asimismo, la elección de siete magistraturas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la cual se realizó con transparencia y claridad para todos los que participaron en ella. Fueron respetados los tiempos y las bases de esas convocatorias, expresó Martínez Guerrero. Reportó para Informativo Parlamento, Jennifer Zamora.